No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh Dios, mi alma Mi alma tiene sed Señor de tu presencia Mi alma tiene sed Señor de tu presencia Vaya hermano, a ver Fueron mis lágrimas, mi batería Y por las noches, fuera mi casuelo Mientras me dicen, todos los días Mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? Ay, yo me acuerdo, de todas estas cosas Y derramo mi alma, dentro de mi vida También me acuerdo, como confundí a la multitud, a la casa de Dios Entre voces de alegría, de fiesta y de alabanza El pueblo caminaba, delante de mí Porque te abates, oh alma mía Si estás turbada, dentro de mi vida Espera en Dios, Él es tu salvación Y no es desafíos, alma de mi vida Padre, tú eres la esperanza No me olvides, por favor, del alma que hay en mí No me olvides, por favor, que el aprecio me está acabando Padre, tú eres la esperanza No me olvides, por favor, que el aprecio me está acabando No me olvides, por favor, y escucha mi oración También mira mi olor, que son grandes gatas de sangre ¿Dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde está tu Dios? Mi Dios se encuentra en los cielos También en mi corazón Los otros de cuatro muertos Y el mío resucitó Mi Dios se encuentra en los cielos También en mi corazón También en mi corazón También en mi corazón Los otros de cuatro muertos Y el mío resucitó ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 ¡Ajú, ajú, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!